Con muchos regalos, así celebró este año la tradicional fiesta que realiza la Beremérita Institución a beneficio de escenas de niños. En esta ocasión se llevó a cabo en el gimnasio de Logarama. Esta actividad se hizo con la participación de los pequeños de este lugar, también de Lomas de Cocorí, de San Francisco y Doravando. Esta actividad la organizó el grupo de damas voluntarias con el apoyo del grupo Juventud, Socorristas y Motorizados. Una actividad que siempre se ha hecho todos los años para darles una pequeña alegría a los niños, que las mamás o los papás nos pueden darle para Navidad un regalito, entonces siempre se ha hecho esta actividad para ellos. Los pequeños se mostraron muy contentos con esta actividad. Bueno, está muy bien. ¿Qué le parece, que le gusta la fiesta? Sí. ¿Por qué? Eh, ya hay porque me estoy divirtiendo un toquecillo, nada más. ¿Y hay? ¿Te gusta? Sí. ¿Vas a recibir regalitos? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Por qué? Los regalos. Bien, bonita. ¿Por qué? Porque me estoy divirtiendo un poco. Quiero estar agradecido por la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque sí, ellos vienen a visitarnos. ¿Y por la fiestita y los regalos? Ajá. Mientras tanto, las madres de familia presente estaban satisfechas. Sí, yo vengo porque, gracias a Dios, a ellos me lo invitaron a una pequeñita fiesta a los tres niños que yo tengo. Para mí es una gran bendición porque son cosas que uno no puede darle, porque por los medios de recursos que uno no tiene y yo le agradezco a Dios mucho porque es una gran bendición. Muy feliz de ver que ellos no tienen oportunidades de darles uno nada, para el día de Navidad ellos no tenían nada que darles y eso es una cosa muy bien hecha que ustedes hicieron y gracias a mi Dios y a ustedes que Canaca toren, de que pusieron su manita en el corazón de ellos. Muchas gracias, yo les agradezco, bueno, un montón porque ya hay, muy felices y los chiquitos todos. Es importante porque les van a dar regalitos. Claro, sí, porque ya hay uno, eso es lo que más desea para Navidad, que estén felices. Un día y no sé, muy importante porque los chiquitos vienen a disfrutar un regalito que quizás en muchas ocasiones tal vez muchos no lo reciben. Está muy bonito porque ellos se alegran mucho, ellos, digamos, les da mucha alegría que uno les diga que están apuntados para recibir un regalito y que está muy bonito todo.